Felipe Antonio, indíquenos su nombre completo, RUT, e inicie su exposición. Buenos días, mi estimado. Gracias, en primer lugar, por la oportunidad. Mi nombre es Felipe Antonio Balma Germani, RUT 13.724.749.6. Yo soy técnico jurídico, corredor de prioridades, curso de administración general de empresas, diplomado, protaje propio, manejizado, derecho profesor, en Derecho de Quilomentazadores, Mobiliar y de Cabo, Rural, Legal y Transportes, donde tengo mi flotilla de vehículos. Les quiero dar, en primer lugar, antes de iniciar mi exposición, las gracias por dejarme participar en esta audiencia pública sobre el tema constituyente. Mi tema que me tocó fue título de la audiencia de derecho, propiedad, designación de jueces y fiscales, y fomento al emprendimiento y asegurar la propiedad de bienes corporales e incorporales. Yo estoy, y lo quiero decir de forma preocupado por el futuro del país, me interesa aportar lo más probable, en primer lugar, de acuerdo al kit de presentación que se me llegó, yo me declaro en contra, en contra de, 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 voy a votar en contra, porque desde un principio, yo en lo personal, como técnico jurídico, en la sanción, estoy anegresado, trabajo, tema, transporte, estoy 10, 12 horas, me consideré que no era, Chile nunca necesitó todo un cambio constitucional. Lo que esta constitución, la constitución de 1980, ofrece al país es certeza jurídica, certeza jurídica para invertir, para desarrollarse y sobre todo para inversión extranjera. Si nosotros estamos cambiando a cada rato la legislación, como se quería hacer con la expropiación de bienes raíces, con el final 19, número 24, que es material de la exposición, con el fin de la certeza para tener toda clase de bienes corporales y incorporales, estábamos acabando con el mismo país, y eso quería la anterior convención. Ahora, de acuerdo a, y aquí me voy a apoyar un poco, en el profesor don Gonzalo Barenas Oda, abogado, que se refiere a los nuevos 12 bordes constitucionales, ojalá, yo voy a rechazar, o sea, voy a votar en contra, porque dentro, todo lo anterior, lo anterior a la antigua constitución se mantiene, ¿no es cierto? Pero hay un nuevo borde, y que tiene que ver con mi tema, que es el número 5, Estado Social y de Derechos, ¿no es cierto?, y que depende, ¿cierto?, de la responsabilidad fiscal y de una pretensión mixta de que los dineros públicos se cuiden bien, y yo prefiero, me manifiesto, voy a votar en contra, porque prefiero quedarme con el Estado subsidiario, que está consagrado en esta constitución, está consagrado, aquí está el Estado subsidiario, aunque haya modificado los quórums de leyes de calificado, la modificación, ¿por qué?, porque para la inversión en el país, la inversión en el país, se requiere, lo que dije en un principio, certeza jurídica, y no me convence la nueva constitución, eso lo digo con, si los convencionales pudieran consagrar como primera palabra, en el nuevo anteproyecto que lo estuvimos leyendo, el Estado subsidiario como la norma, yo diría, sí, la verdad que nosotros estamos de acuerdo con esta nueva constitución, eso más que nada en cuanto al derecho de propiedad, ¿por qué lo afecta?, porque el propio presidente del Partido Comunista, que es un partido totalitario, que hemos visto la destrucción que causaron, dijo que la nueva constitución podía ser habilitante, y este Estado social, este nuevo concepto, puede habilitar para crear ese tipo de Estados, y yo en lo personal no me quiero arriesgar para eso. Muchos hemos estado analizando durante este proyecto, y no es malo, yo no quiero decir que esto sea malo, pero yo me inclino más hacia la opción en contra por el tema de la certeza jurídica. Falta también claramente en el nuevo proyecto lo que es el capítulo de las Fuerzas Armadas, falta eso, y eso también lo destaca. Estamos ante, y hago la pregunta a los convencionales, pero eso lo pueden responder a la opinión pública. Estamos ante una constitución nueva de carácter globalista, porque al final de esta, en la disposición de transitoria, se menciona mucho el Estatuto de Roma, perfecto, pero está va a estar sometido Chile a todo lo que digan los tratados internacionales, o tendremos nosotros como chilenos cierta decisión para invertir, nosotros somos una democracia liberal, donde tenemos un Estado unitario, donde tenemos comunas, municipalidades, alcaldías, presidentes, senadores, diputados, que tal si un tratado internacional dijera lo contrario, que tenemos que tener un Congreso unicameral, que no hay derecho a la propiedad, que ya no hay bancos, que hay expropiaciones, o nos van a expropiar, como quería la antigua convención, el 100% de nuestras pensiones, o como decía Daniel Stingo, cierto, de forma bastante imprudente, que ya no es tu platina, o sea, no, nosotros, yo trabajo más, el tema mío me transformaba en un PIB, me trabajo más mi tema de transporte, tengo una hija, tengo mi mujer, tengo mi jastra y estoy 10, 12 horas, ¿qué pasa con todo este tipo de normas internacionales? La llamada S, que no tiene nada que ver con mi tema de exposición, pero vamos a adoptar, y ese tema también me va a alterar lo que es el derecho a propiedad, ese es mi cuestionamiento, y eso es porque yo también me cuesta afirmarme y decir, voy a votar a favor, es un anteproyecto positivo, es un anteproyecto globalista, y está bien, yo la verdad no tengo, pero globalisto, pero pienso que nosotros debemos ser abiertos en cuanto al comercio y no en cuanto a las ideologías, que pueden interrumpir todo el andamiaje político y la tradición de más de 50 años de esta actual constitución, que se une a los 200 años de historia republicana. Para ir avanzando en mi tema, quería avanzar hacia el siguiente tema, la designación de jueces y fiscales, estaríamos de acuerdo en establecer en el capítulo del Ministerio Público, que está en el anteproyecto, o la modificación del actual, que los jueces no fueran de por vida, porque de repente tenemos fallos o jueces que fallan de forma errónea y están de por vida. Podríamos tener un sistema de elección popular de jueces y fiscales y de revocación en el caso que ellos fallaran o hicieran prevaricación. ¿Se podría consagrar aquello en el nuevo proyecto? Y es una pregunta, y es una propuesta que les hago a los convenciones, gracias a mi tema. Eso y aseguramiento de los bienes corporales. También estuve mirando lo que es el recurso de protección en paro, que se mantienen como acciones populares. Para terminar, reitero, me manifiesto en contra, me van quedando justo dos minutos, por fundamentalmente el tema de la certeza jurídica en los temas vistos. Yo prefiero votar en contra, aunque el anteproyecto no es malo, no es malo, no he dicho que es malo. Pero por el fenómeno de la certeza jurídica y todo lo que ha pasado en cuanto a la propiedad, en cuanto a la designación de jueces, yo prefiero votar en contra y dejar todo este tipo de materia, leyes simples, ordinarias, de poro calificado. Gracias. Muchas gracias, don Felipe, por su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra Constitución. Gracias. 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 Gracias.